¿Dónde la sirves? No, pero la primera. A ver, fíjense un favor. Este, este se lo ponen acá, este se lo ponen abajo, porque esta es la transmisión, y hablan con ese. Pero este lo vamos moviendo. Claro, bien. ¿Sí? ¿Movimos? Bueno, 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 bueno. Yo tengo dos páginas, ¿no? Sí, sí, con esas letras yo tengo cinco, sí, pero... Ah, está bien, está correcto. Vamos a ver, a ver si nos dejan los números. Somos muchos y nos dejan... Ya, bueno, muy buenas tardes. No hay mejor manera de abrir una práctica sobre el mérito, que pues agradeciendo su presencia. Bueno, les decía que ahí, les decía que no es mejor manera de empezar a platicar sobre el mérito, pues que agradecer a la gente que está aquí a escuchar esto que surgió a partir de las redes sociales, que está completamente fuera del programa, del Congreso. Gracias a todos, a todos los colegas que están aquí, a ustedes, y a Eric y a Educación Futura por este alargamiento del espacio a través de la transmisión que va a ser en vivo. ¿Cómo vamos a proceder en este simposio, este seminario, sobre el mérito, si es una oportunidad, es una farsa? Yo voy a leer un documento que Emilio Blanco y Alma Maldonado hicimos para introducir el tema. No, me voy a llevar yo por más de dos, tres minutos. Después vamos a pasar a la presentación, que es un posicionamiento de cada uno de los colegas, que les voy a pedir que cada uno se presente brevemente. Posicionamiento sobre el mérito, con algunas preguntas que hicimos. Y luego, si nos interesa mucho, la discusión con todos ustedes. Al final, pues, tomaremos algunas notas y trataremos de hacer un resumen, si es que nos da tiempo. Voy a empezar a decir que uno de los resultados de la reforma educativa de 2013 fue que intensificó el debate sobre el mérito académico, su medición y consecuencias en la estructura social. Por ley, los egresados de las escuelas formadoras de educadores tenían que ser seleccionados por medio de una serie de instrumentos diseñados para valorar si poseían la capacidad de formar a la niñez del país. Para combatir o tratar de combatir la venta y herencia de las plazas, el gobierno introdujo este mecanismo de selección de futuros maestros y maestras, el cual idealmente debía estar basado en el mérito académico. A partir de la campaña electoral de 2018 y durante lo que va de la actual administración, otras medidas de política han vuelto a poner la idea del mérito en el centro del debate. Primero, la promesa de campaña de que no habría restricción de ningún tipo para el ingreso a la universidad fundamentada en la noción de la educación como un derecho. Segundo, la cancelación de la mencionada reforma y la posibilidad del restablecimiento de medidas como el otorgamiento de plazas automáticas negociadas entre las autoridades del sindicato. Y por último, el establecimiento de las becas de litro Juárez para jóvenes en el medio superior, prácticamente universales con independencia de los méritos académicos. Razones y sin razones. El debate y la discusión pública ante estas políticas ha despertado otra vez todo tipo de reacciones, opiniones y puntos de vista. Es frecuente que esta discusión se aleje de las claves académicas para situarse, en cambio, en el terreno de la pugna política ideológica. Se repite, por ejemplo, que la idea del mérito es neoliberal, cuando sabemos históricamente que el mérito existe en sociedades desde antes de que Adam Smith diera conocer su libro La riqueza de las naciones y se fue en el siglo XIX. Entre los argumentos razonables, la idea del mérito es cuestionada por sus posibles consecuencias. Ante la pobreza imperante de este país y América Latina, adoptar mecanismos basados en mérito puede generar mayor desigualdad. Y esta preocupación pensamos que es legítima por dos razones. Primero, por los niveles de desigualdad que existen en nuestras naciones. Segundo, por las experiencias fallidas en otras naciones, en las clases avanzadas, que han implantado esquemas meritocráticos. No obstante, en México en general y en el sector educativo en particular, la discusión sobre el mérito desde un punto de vista teórico, analítico, empírico y de políticas públicas está aún en ciernes. Por esta razón es que se organiza esta charla con sabor análisis y algunas preguntas detonadoras de la discusión son, por ejemplo, son suficientes los argumentos del supuesto fracaso de la meritocracia en otros países para eliminar toda discusión sobre el mérito, especialmente en el campo educativo, que tiene en esta idea uno de sus pilares positivos. En concreto, podemos ignorar la idea del mérito sin pasar primero por él. Es inteligente o razonable proceder de esta manera. Hemos criticado al mérito aplicado al campo educativo sin una base empírica sólida y bajo una ideología e interés en particular. En el terreno educativo, podríamos preguntar, ¿Es más justo otorgar directamente una plaza pública que hacerlo con base en un ejercicio basado en el mérito? ¿Es justo que todo el que quiera pueda entrar, que todo el que quiera entra a la universidad, independientemente de su desempeño? ¿Son los criterios de justicia los mismos relevantes en esta discusión? ¿Qué se puede aprender de las experiencias y de las críticas hechas en otros países para repensar los mecanismos ideados por nuestra sociedad para recompensar el esfuerzo individual y el desarrollo social? ¿O somos los países latinoamericanos los más desiguales del mundo, precisamente por no haber adoptado y puesto en marcha una noción amplia, una noción amplia del mérito? ¿Cómo vemos en México el análisis y la discusión del mérito, sobre el mérito, como un medio para progresar individual y socialmente está en concluir? Y esta limitación ha sido el rico caldo de cultivo para opiniones que pensamos son literas, oposiciones, reflexivas y verdades apoditas. Entonces, hasta aquí, en la primera encuadre de lo que vamos a escuchar ahora, paso a darle la palabra a Alma Maldonado o a Emilio Blanco. Bueno, hola, muy buenas tardes. De veras que estamos bien contentos con esta mesa. Es una mesa autogestiva, es una mesa que nace de Twitter. La mayoría de ustedes deben ser tuiteros porque se enteraron de la mesa. Y la verdad es que está muy padre también poder tener estos espacios sobre temas que además son muy importantes, temas candentes. Y bueno, agradecer otra vez a nuestros colegas que aceptaron esta invitación. Yo voy a tomarme el tiempo para que seamos todos muy precisos en esto. Y lo primero que quiero decir es que no es mérito. O mérito no es igual a. No es igual a logro, no es igual a hecha-leganismo, no es igual a capacidad, no es igual a inteligencia y no es igual a talento. El problema va a ser definir entonces qué es mérito, ¿no? Para mí mérito es una construcción social. Como tal, responde al contexto y circunstancias de los individuos. Una de mis principales preguntas en esta mesa es si el mérito puede ser un concepto democrático. Y si podría ser. Y en particular me interesa este análisis porque el mérito está totalmente asociado al debate sobre el acceso a la educación superior. No a los otros niveles, pero sí a la educación superior. Además, el mérito de estar asociado a la educación superior está asociado a la movilidad social. No siempre, no en todas las circunstancias, pero sí hay un claro vínculo. El mérito es más parecido a esfuerzo y habilidad. Yo un poco por ahí me iría en el debate. El mérito es definido, por amarte a hacer, como un sistema de incentivos que premia las acciones que la sociedad valora. Me gusta mucho este concepto porque es un tema de qué valora la sociedad. Y si queremos discutir el tema del mérito, quizás vamos a tener que llegar, y me voy a adelantar a la conclusión, a irnos directamente a discutir los valores de la sociedad. Y cómo podemos ir transformando para ampliar justo este concepto y la manera como es presentado. El libro de Lani Wiener se refiere a la tiranía de la meritocracia. Una pregunta es si es una tiranía. Pero también es un referente del derecho para el acceso a la educación superior y muchas leyes de los diferentes países. Por su parte, Daniel Markowitz lo define como una trampa. Y yo creo que en otra dimensión también podremos hablar del mérito como un paraíso. Cierro mi participación con decir que el hecho de que el mérito sea un referente para discutir el acceso a la educación superior está establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el artículo donde se señala que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Ese es el gran marco del que partimos. Mérito es un referente muy importante para definir quién accede o no, o bajo qué circunstancias se debería acceder. Sin embargo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, que es muy importante porque define y centra estos derechos, y con esto concluyo, lo que dice es que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular por la implementación, implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Entonces, yo quiero dejar esta idea de, es un gran marco, que está a través de la Declaración de los Derechos Humanos, y por lo tanto discutir cuál es su concepción ahora, y cómo podríamos redefinirlo, es muy importante. Aquí dejo mi participación. Primera. Gracias, Salva. Emilio. No, no me alcanzó. Bueno, no, no llega. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias. Sí, ya es móvil. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos, gracias por venir. La verdad que había preparado una presentación un poquito más larga, que estos cinco minutos que nos dieron, yo iba a tratar de condensar lo que iba a decir, y lo otro, mis otras opiniones me las guardo o las doy después. Entonces, quería dar un paso más atrás de donde había comenzado Alma, y es, como ir a algunos aspectos, es decir, yo recojo lo que dice Alma en el sentido que el mérito tiene que ser entendido como una construcción social, y por lo tanto es una discusión que no se escapa nunca de lo normativo. No es una discusión que podamos resolver científicamente, o con medios, por lo menos con los medios, no con los medios que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que de todas formas nunca se puede resolver. El primer problema que tenemos en la discusión sobre el mérito es que en realidad estamos discutiendo sobre la existencia de la libertad o no, de la libertad humana o no, para tomar decisiones, y de la voluntad para tomar decisiones libres, ¿no? En ese sentido es filosófico en primer lugar, digamos, si no somos libres para tomar decisiones, no tenemos ninguna posibilidad de hablar de méritos, ¿no? Y en realidad ese debate es un debate que se extiende desde hace muchísimo tiempo, y que hoy en día tampoco está resuelto ni filosóficamente, ¿no? Hay posturas deterministas que dicen que es imposible que tengamos libertad como seres humanos, y además están las neurociencias y la sociología, que por lo menos en su perspectiva estructuralista en la sociología y en alguna de las interpretaciones de los hallazgos neurocientíficos dicen que tampoco tenemos libertad. Eso que consideramos libertad es un resultado de procesos químicos, electrónicos, etc., donde no hay voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no creo que se pueda tener una sociedad así. O sea, el negar la libertad individual tiene consecuencias políticas tremendas, y por lo tanto hay que utilizar la libertad individual como una ficción, que sabemos que probablemente no sea cierta, pero que nos sirve para tener sociedades por lo menos más libres, con todos sus peligros, ¿no? No sabemos si la libertad individual existe, la necesitamos para operar políticamente. La pregunta es si ese concepto, o esa noción, nos sirve para estructurar una idea de justicia, ¿no? Y ahí yo creo que hay un problemita. Uno de los primeros problemas es que, a diferencia de lo que dice Zen, no quiero discutir con Zen acá, pero le cambiaría una sola palabra a la definición que dio Alma, que yo no la conocía, y es que la meritocracia es un sistema de incentivos de acuerdo a lo que la sociedad valora. El problema es que la sociedad no valora nada. La sociedad no es una entidad única que valore de forma general y en acuerdo cosas, sino que puede valorar muchísimas cosas distintas, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, el valor de un futbolista como Cristiano Ronaldo, que gana muchísimo dinero, o el valor de un CEO que gana muchísimo dinero por otras cosas, que son mucho peores a las que hace Cristiano Ronaldo, o el valor de, no sé, las hermanas Cardassian, digamos, cuál es la contribución de esa gente a la sociedad. En realidad, como decía Hayek, festejándolo, el tema es una cuestión de libertad, ¿no? El mérito, por lo menos el mérito que reconoce la sociedad capitalista, no es el mérito de lo bueno. No premiamos a los mejores, sería difícil igual ponernos a pensar quién va a decir qué es lo mejor para la sociedad, o cuál es la mejor contribución, pero claramente no se premia eso, sino que se premia quién sabe qué. Algo se premia, porque hay recompensas diferenciales, pero se premian cosas muy distintas, en contextos muy distintos, dependiendo si uno está en una empresa, o si uno está en el mundo del arte, etcétera, etcétera. Entonces, hay que, digamos, la cuestión es si vale la pena o no discutir sobre un criterio propio que inevitablemente es moral, y que podamos acordar, por lo menos en términos generales, para decir, bueno, a quién vamos a premiar y de qué manera, ¿no?, en función de qué cosas, ¿no? Y ahí Alma también lo redujo al talento y al esfuerzo, que yo creo que son como dos conceptos muy duros, por lo menos del sentido común de meritocracia, pero el talento lo que tiene es que también un poco de neurociencia ahí nos muestra que gran parte de lo que conocemos como talento e inteligencia depende de una ruleta, de un golpe de suerte, digamos, donde nos tocó estar parados en el pool genético o en el pool genético social, es decir, las influencias ambientales que tampoco controlamos, las de nuestra familia de origen, etcétera, que también condicionan nuestra inteligencia, entonces, ahí no hay mérito, y ahí hay suerte, ¿no? Entonces, el tema de la justicia se va como acotando. Si ponemos las personality traits, el D5 y todo eso, podemos tener ese mismo problema, y por el otro lado, ¿qué nos queda entonces? Nos queda como que el esfuerzo, ¿no? Pero el esfuerzo, tampoco estamos claros, nuevamente, desde cuestiones filosóficas, es decir, bueno, ¿de dónde viene el esfuerzo? Hasta investigaciones que muestran que la disposición a esforzarse, a tomar riesgos, a, digamos, a echarle más ganas, también está condicionada socioeconómicamente, ¿no? Lo vemos en, no sé, las expectativas de ir a la universidad de niños de escuelas privadas o de cursos comunitarios en las pruebas escales, que es un dato que yo traigo ahí. Bueno, niños de escuelas privadas tienen tres veces más chance de querer ir a la universidad, por más tenían en aquellas pruebas escales, no me acuerdo ya ni de qué año es, 2008, 2006, tres veces más chance de querer ir a la universidad que los niños de cursos comunitarios. La desigualdad social también disciplina las expectativas, es decir, esas cosas que, también disciplina la voluntad. Entonces, no estoy con esto pretendiendo restringir, esta ni siquiera es de mi acción o mi posición, es como una posición para contender y para poder conversar, ¿no? No estoy diciendo el mérito no existe o es imposible determinarlo, lo que quiero decir es que quizá convendría ir restringiendo hasta dónde puede llegar y qué porcentaje de nuestros ingresos debería definir en una sociedad. Esa es la otra cuestión, es decir, aunque hubiera mérito, ¿cuánta desigualdad social justifica ese mérito? ¿No? ¿Justifica una desigualdad como la que hay en México? ¿Justifica una desigualdad como la de Chile? ¿O no? Porque sí podemos tener, aunque pudiéramos reconocer diferencias meritorias, moralmente válidas, ¿cuánto? ¿Desigualdad es de qué tamaño? Y el que no tiene ningún mérito, el que no se esfuerza, el que se cayó, el adicto, el que ya no le quiere echar ganas, el que no tiene ninguna utilidad para la sociedad, el que estudia problemas educativos, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué es investigador educativo? ¿El que es investigador educativo? ¿Con esa gente qué hacemos? ¿La dejamos caer? No, se puede morir, no pasa nada, o sea, el mérito no puede ser el único criterio de asignación de nada, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los límites de una sociedad y qué peso van a tener cada una de esas cosas? Creo que es lo que podríamos empezar a discutir. Solo una pregunta, yo dije esfuerzo y habilidad, no talento. Bueno, juzguen. Podemos estupir, podamos estupir, porque esa es la concepción clásica, talento, esfuerzo, y yo dije habilidad. Si alguien quiere que le contemos el documento mal para ser milagros, es que sube a tu, ¿no? Sí, a tu. Ya lo subimos. No, pues si quieren el documento para lo que decimos porque hay en su información de los libros, un libro que habla justamente de la suerte de la suerte. Gracias, buenas. El punto que me gustaría sostener o los puntos que me gustaría sostener aquí son los siguientes. Primero, que la meritocracia no es una, sino múltiples. No hay algo así como la meritocracia, sino las meritocracias. Segundo, que son regímenes y sistemas, es decir, reglas duras, pero también combinaciones, relaciones, relaciones dialécticas, ¿por qué no usar la palabra en la que mejor lo explican? Entre subjetivo y lo objetivo, para que exista la meritocracia, la meritocracia, esta descansa en una creencia de que existe y que es legítima. Tercero, que toda meritocracia entraña una paradoja en el sentido de ser una fórmula para enfrentar desigualdades, las desigualdades de origen social, creando otras, otras nuevas, que son automáticamente generadoras de desigualdades. El que tiene más mérito es el que logra las recompensas o los recursos que son escasos. Entonces, es una sustitución de una fórmula de desigualdad por otra fórmula de desigualdad. De manera que ninguna meritocracia puede aspirar a la igualdad porque es intrínsecamente generadora de nuevas desigualdades. Por lo tanto, meritocracia es también una ideología en el sentido de perdón, en el sentido de legitimación de desigualdades sociales. De legitimar desigualdades sociales que descansan no en el origen social, no en el origen racial, no en el origen sino en el desempeño. Esta distinción entre régimen y sistema lleva también el régimen es muy sencillo, cuáles son las reglas por las que opera esta distribución de recursos escasos, ¿no? Pero el sistema es más complejo, sin duda alguna, y más si se refiere al ámbito educativo. Me parece que en el ámbito educativo la meritocracia y la legitimidad de la meritocracia tiene dos formas de inculcación. La primera, que no es tan visible, es una inculcación de modo conductista. y empieza a los tres años, o empieza a los cero años desde la familia. Es decir, este esquema de según te aportas, según te va, te aportas bien, tienes premio, es una inculcación conductista, es a la que se referían con el currículum oculto. y la inculcación conductista es muy fuerte, de manera que terminas realmente creyendo en que la vida funciona así, que te va según te comportas y según te conduces. La segunda forma es justamente la evaluación. El mérito es el resultado de una evaluación. Cualquier pretensión de modificar el régimen de mérito implica modificar primero, suprimir la evaluación. Porque la evaluación es el resultado de una competencia que es meritocrática a su vez. La tercera y que es la que con la que termino esta primera, es que el hecho de que existan no uno sino múltiples regímenes y sistemas de mérito que están conectados si logro disminuir por ejemplo la fuerza que tiene la selección meritocrática en la escuela la estoy mandando al sector laboral que también es meritocrático. Entonces pensar que el mérito se logra abatir con la modificación de solamente uno de los sistemas meritocráticos es hacerse una ilusión. Es lo que en su momento Paserón llamaba la ley de hierro de las desigualdades que solo está llevando más adelante la selección meritocrática pero no modificándola. Eso. Buenas tardes y gracias por estar acá. Yo me voy a centrar más en la meritocracia como política educativa no tanto en las concepciones filosóficas y desde aquí pues me gustaría hacer una primera distinción que es entre los criterios de mérito para seleccionar alumnos y los criterios de mérito para seleccionar a personal profesional. Creo que son dos cosas bien diferentes y creo que la discusión tiene que ser muy distinta. Yo creo que no cabe la menor duda y creo que está sumamente estudiado la estrecha correlación entre lo que exige cualquier concurso de ingreso a alguna institución educativa y el nivel socioeconómico las características culturales y bueno todo lo que sabemos. O sea, existe esta correlación es un hecho y el mérito pues va a premiar a los que ya tienen por antecedente pues una serie de ventajas eso ya lo sabemos. lo que exige por ejemplo cualquier proceso de selección para ingresar a una institución educativa en general es academicista exige un vocabulario culturalmente determinado pide procesos mentales propios de ejercicios conceptuales no valora el conocimiento de la práctica no toma en cuenta saberes no académicos no considera procesos de pensamiento o mentales que no son propios de la vida escolar estoy hablando del ingreso a una institución escolar como alumno y al hacer todo esto pues es excluyente por definición y es excluyente de personas que proceden de culturas distintas cuya experiencia escolar es distante a la experiencia familiar personas con una escolaridad deficiente personas no expuestas a vocabularios amplios y conceptuales personas cuya experiencia de vida está alejada de la academia está muy cruda el plantearlo pero pues de hecho así es y por todo lo anterior esto de basar el ingreso de alumnos al sistema educativo en el mérito contraviene los principios de la equidad de oportunidades educativas está muy fuerte la toma de postura pero pues así es y entonces bueno en el caso de la educación superior que ya se dijo aquí que es ahí justo donde se discute el asunto del mérito resulta que el examen se convierte en el único criterio de admisión en el caso de la educación superior es el único y este examen exige todo lo que ya dije un vocabulario académico un desarrollo de pensamiento conceptual una escolaridad de buen nivel una vida familiar previa al ingreso a la universidad cercana a lo que la educación superior exige y también está muy estudiado qué le pasa a aquellos que logran entrar y que no tienen estas características todas las dificultades que tienen para transitar y bueno pues también una trayectoria atropellada y muchas veces resultante en el abandono entonces el problema no es que se aplique aunque otro tema a discutir es qué características debe tener esta aplicación sino el problema es que constituye un filtro porque lo que ocurre es que se convierte en culpable a quien es víctima de un sistema que es desigual entonces se culpabiliza finalmente a la persona que no pasa el examen pero la verdad es que es el sistema que generó todo esto bueno este entonces yo creo que mientras el sistema educativo no es equitativo los procedimientos de selección para los alumnos tienen que ser diagnósticos y conducir a procedimientos nivelatorios o remediales que aseguren el éxito escolar sino como ya decíamos lo que se produce es exerción con todo lo que ello implica desde el punto de vista de la baja autoestima social y bueno pues hay experiencias en nuestro país que todos conocemos bien la UACN que lo hace por sorteo las universidades interculturales que si tienen un proceso de nivelación y los casos de éxito tienen que ser argumentos suficientes para evitar todo procedimiento selectivo con base en el mérito de los alumnos desde luego que hay problema cuando no hay cupo esa es una pregunta que todo el mundo debe decir ¿y qué pasa si no caben? bueno pues si no caben se necesitan mecanismos para seleccionar el asunto es que estos mecanismos para seleccionar no deben ser meritocráticos por ejemplo puede haber cuotas por zona de origen o por género o por decir ingresos de la familia o puede buscarse asegurar una mezcla que abona a la equidad yo creo que es mucho mejor que un sorteo entonces bueno hasta ahí cuando hablamos de alumnos esa es mi manera de ver las cosas yo digo que es otra cosa totalmente distinta cuando hablamos de personal profesional y bueno pues lo que pasa es que el mérito no solamente se ha discutido y ha sido objeto de debate para el ingreso a la educación superior sino también para el ingreso a la función docente o a la función directiva entonces yo creo que ahí sí es otra la realidad todos los mecanismos que ya hablamos de las correlaciones y todo lo demás también aplican al personal profesional que se somete a procesos meritocráticos pero estamos hablando de personal responsable de la calidad y de la equidad en la educación que se ofrece de no hacerse un procedimiento de naturaleza meritocrático no se asegura siquiera la reproducción del sistema mucho menos su mejoramiento entonces necesitamos a los mejores profesionales disponibles el mérito entre quienes tienen la responsabilidad de formar a los ciudadanos del futuro me parece a mí indispensable desde cualquier perspectiva de desarrollo la ausencia de mecanismos de mérito para la selección por ejemplo tienen la repercusión sobre las normales que ya se habían transformado las normales ya estaban trabajando hacia procesos de mejoramiento de sus procesos de enseñanza porque había que asegurar que sus egresados tuvieran la posibilidad de ingresar al servicio docente ahora que ya se quita digamos el asunto de se vuelven automáticas las plazas pues ya las nepales pierden esta motivación para mejorar se puede decir que nada más se educaban para la prueba no es cierto yo conozco muchísimos normales que lo que hicieron fue mejorar su calidad y que se preciaban de tener el 100% de sus alumnos como idóneos los egresados como idóneos si mejoraban la calidad no nada más para la prueba es muy difícil educar nada más para la prueba la prueba sí refleja algunas cosas entonces bueno esta motivación se elimina ahora otra discusión y no sé si vamos a tener otra ronda y demás lo dejamos para allá es cómo se mide el mérito y si se puede medir el mérito esa es otra discusión totalmente distinta y cómo se evita el sesgo cultural en la medición del mérito pero no sé si eso lo dejamos para más adelante yo creo que es una de las discusiones más fuertes que están en la bibliografía por cierto que se recomienda para estar gracias Silvia hola gracias muy buenas tardes bueno pues yo igual que que mis colegas ciertamente la reacción en red que esto generó que realmente de ahí no solamente aquí ahí se originó este esta mesa sino también ahí se generó todo el debate yo cuando estuve revisando cuáles eran las reacciones que la gente tenía sobre sobre la propuesta de hacer una mesa de mérito era desde bien distintas posiciones ¿no? desde bien distintos lugares y es y está y está claro porque creo que en general empezamos para darle un poquito digamos como de de contención a esta debacle que se que se generó en como reacción en la red ¿no? como principio yo diría que en efecto los criterios de éxito no son objetivos ni naturales ¿no? son construidos son social cultural mente construidos y creo que ese es el punto de partida en el que estamos en general coincidiendo coincidimos también entonces en que estamos hablando de un sistema social un sistema social que nos ayuda a un ordenamiento de todo esto que se decía ya lo decía Emilio lo decía Alma tenemos que acordar como este orden o este sistema social nos ordena en función de los reconocimientos de lo que valoramos socialmente digamos suficiente para que se reconozca económicamente culturalmente y esto evidentemente también tiene sus compensaciones de muchos órdenes ¿no? en términos de prestigio en términos económicos pero también decía Roberto esto va de la mano inseparablemente de un discurso ideológico la meritocracia también es un discurso ideológico y hay muchos efectivamente yo también coincido nosotros creo que el que nos está generando estas reacciones es esto que podríamos llamar la meritocracia neoliberal ¿no? que nos acerca mucho a procesos altamente individualizados pero bueno podemos hablar de otros ¿no? por ejemplo los méritos que la socialdemocracia ha impulsado o los méritos que ahora nos está queriendo reorientar la 4T ¿no? es decir yo creo que en buena medida si estamos acá sentados reflexionando sobre esto es precisamente por el impulso que ahora por ejemplo este rechazo al conocimiento ¿no? a los poseedores del conocimiento nos ha dado la 4T pues esa es una forma de redefinir este mérito ¿no? o de querer reencausar la forma en como estamos valorando a los poseedores de estos saberes porque ahora resulta que todos nosotros perdón así somos privilegiados ¿no? este no se está no se está separando de ninguna manera es decir parece que todo aquel poseedor de conocimiento es privilegiado en todos los sentidos sociales entonces creo que esa es una primera cosa entonces quizá si acotamos mucho más la idea de mérito a un mérito neoliberal ¿no? que por ahí se decía en las redes ¿no? ay es que el neoliberalismo bueno sí porque eso es creo que lo que hoy tenemos como referente más generalizado e hiper individualizado ¿qué es lo que está detrás de eso? bueno pues una idea altamente jerárquica parece ser que todo lo que estamos valorando tiene que ser orientado hacia ir hacia arriba ¿no? el ascenso social y ahora nos metemos porque está tan tan vinculado el tema del mérito con la idea de movilidad y con la idea también de igualdad de oportunidades ¿no? que también por ahí se abre esta otra beta que también la 4T ha metido por ahí porque ahora nos habla de una concepción de derechos más que una concepción de igualdad de oportunidades otra vez está metiendo el punto digamos de debate sobre toda la construcción sobre la cual está montada la idea de meritocracia contemporánea o por lo menos la que tenemos como más referenciada todos nosotros entonces yo de entrada quisiera acotar a esta forma de mérito la discusión que estamos teniendo porque no es todas estas otras eventuales referencias a las que sí podríamos llamar y hablaban Alma en su momento de la posibilidad de redefinir o reencauzar el mérito de una manera más democrática decía si era posible si era deseable y por ejemplo yo también estoy pensando en todo la discusión que la socialdemocracia introdujo en la Gran Bretaña y como la reacción conservadora a eso fue al contrario meter toda una idea de meritocracia aspiracional ya no solamente como un valor de mérito y de esfuerzo sino además prácticamente como un referente moral es decir normativo pero moral digamos tenemos la obligación de pasar por encima de esta bola de flojos se dice de inútiles de tal es decir ahí me encuentro también con Roberto en la idea de que estamos hablando de muchas de muchas meritocracias no de una y creo que tendríamos que sí tener claro de cuál estamos hablando es decir con quién está con qué meritocracia estamos dialogando esa creo que sería mi gracias vinora nos come se abre la sesión a las discusiones de todos ustedes entonces no sé quién quisiera participar Luis sí bueno buenas tardes buenas a todos fuerte o quieres sí ok sí me escucharon sí bueno si me permiten también felicitarlos es algo bastante interesante yo apenas tengo el verano sobre el conversatorio y también si me permiten escucharlos a muchos por Twitter tal cual como a Alma a Roberto entre muchos otros en este sentido quiero hacerles una pregunta pero quisiera tener como un preámbulo con base en lo que ustedes han venido comentando comparto la idea que decía Emilio que parece que el mérito es más como una especie de suerte o de azar en la cual puedes o no puedes tú formar parte algo que algo documentado también algo que me llamó mucho la atención de Alma y quiero retomarlo es que decía una definición de mérito que tiene mucho que ver con este sistema de incentivación o de incentivos que tiene que son socialmente amadorados no sé si sea el concepto y retomo mi postura desde mi ignorancia en el tema que más que sociedad podría ser sobre ciertos grupos sociales porque quien le da valor a las cosas no es tanto la sociedad porque no se podría llegar a ser democrático en México sino de grupos sociales que gozan de un capital simbólico que tiene que dar oportunidad de decir y de decidir que si es bueno y que no es bueno eso nos llevaría a pensar que el mérito entra en este campo de juego que dice en el cual están los roles los estatus de cada uno y bueno en este sentido si fuera la idea de que son esos grupos sociales que deciden que sí y que no es que es real ahí es donde entra lo que bien dice Emilio Emilio Blanco ¿verdad? respecto a la suerte o al azar en el campo en el que nosotros nos desarrollamos pues nosotros vivimos en una sociedad que es ya de por sí clasificadoras y nosotros como académicos o como docentes o investigadores que nos desempeñamos en el campo educativo pues estamos en el día de hoy con eso si eres SNI si eres Prodex estos son como que niveles de méritos o de reconocimientos que tienes que te dan cierto rol y te dan cierto estatus en este caso y para no ahondarme también con mucho me gustaría apuntarles si en dado caso no fuera no hubiera la posibilidad de pensar en un mérito democrático como lo planteaba habla como esos sistemas o regímenes que dice Roberto si no fuera el caso si no se pudiera en ese sentido ¿quién? bueno mi pregunta sería ¿quién o quiénes deberían de tener esa voz para decir qué es bueno y qué no es bueno en un contexto determinado? muchas gracias y les agradezco mucho por darme el espacio gracias Luis si me permiten antes de pasar pero bueno o más hasta otro comentario ¿no? no, no porque le quiero no, en la ocasión decía Luma dice Luma tiene un código binario de selección de equidad no perder de vista que no es solamente la sociedad que tiene juega con esos códigos la educación juega con esos códigos ¿no? y es una cuestión pues que está presente es una cuestión autológica que tenemos ahí ¿no? eso es por un lado y lo segundo que pregunto es muy importante porque nos lleva a la discusión sobre la deliberación pública y la democracia para definir qué valoramos y ahí es donde se te contestaría ¿no? si sabes pero a través de un esquema de racionamiento público puedes llegar a valorar la sociedad y qué cosa Angélica buen día agradecer el espacio que abriamos entre las iniciativas de temas que se está trabajando y que como decía Silvia es hablar sobre algo que sabemos y que plantea un tema que es la desigualdad que vive en nuestro país y que en alguna literatura que nosotros hemos priorizado sobre el tema que plantea primero un reto casi empírico pero muy lamentable la desigualdad si uno se fuera a una postura totalmente sumada a la marxista la desigualdad es la estructura del capitalismo y hay que vivir casi con ello y a unas posturas de los radicales plantean pero cuántas desigualdad que la investigación está en el guión y cuántas desigualdad no vulnera las condiciones de la persona la humanidad de la persona particularmente en la educación superior que es lo que nosotros hemos trabajado en el momento que más quisiera comentar que efectivamente no hemos encontrado los dispositivos para decir quiénes son quiénes o quiénes pueden resolver el problema porque creo que no existe un quién o quién yo creo que hay decisiones de política pero también hay decisiones a nivel en el caso de los institucionales y que no puede ser que pensemos que alguien lo va a resolver nosotros creo que colaborar en cómo podemos contribuir por lo menos a que esa desigualdad no se manifieste de tal manera que prácticamente todos los 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 condiciones y lo En este momento es un recurso escaso, hemos estado en lugares y cuando se plantea la modificación a la ley y nos dicen que es obligatoria, la reacción de la situación de la educación fue muy variada, hubo quien inmediatamente dijo el laboral dijo yo tengo tantos lugares, yo he crecido en tanto, yo con el mismo sistema de mérito, el exámenes de selección de ingresos que reproducen todos los cuidados de los goleas. Pero otras no, entonces aquí por eso, es decir, esta condición de modificación a la ley para decir que es obligatoria y por lo tanto pensan en cómo le damos mayor cobertura al chavo que no va a entrar, debería ir a la compañera para decir al chavo que de todas maneras a la pierna nunca iban a poder entrar a una universidad. Y plantear la estrategia del gobierno que creo que es la que ahora es un poco regresiva en términos de abrir 100 instituciones para los pobres. Abrir una silla de instituciones para los pobres, si quieres, con un institución en su lugar que elige porque ahí es la que pasa, porque ahí es la que tienes que conseguir. Al estar ahí, me parece que es marcar lo que Emilio decía de la posibilidad de elegir un punto, ¿a dónde tenemos nosotros las personas y los chavos la posibilidad de elegir? En realidad es muy limitado. Las alternativas se cierran y nuestra racionalidad limitada entre esas alternativas realmente no opera porque solo los chavos tienen una o dos servicios de educación. Y la educación superior aquí en este país se define o bien por los capitales culturales acumulados y económicos, o bien por los bolsillos. Si te ves, no puedes pagar una inversión privada buena, pero ahí hay desigualdad también. Si tienes más dinero, no puedes pagar una ordena. Y si no, pagas la que se te ponga en frente. Entonces, creo que hace falta también que a nivel de las instituciones públicas, reflexemos qué tenemos que hacer para romper con el medio. Porque creo que sí hace falta romper con el medio. Nosotros hemos trabajado, y ahora como sucedió en nuestro trabajo, porque estuvo con nosotros, en una institución de la institución superior para decir, no puede ser que el examen de la institución sea la única vía para que lo estamos haciendo. Eso no nos está reproduciendo y alguna noticia. Es posible que las universidades públicas estén realizando. Porque si uno realiza el origen, que lo usamos, que lo viene social y económico, que hace dos años, que Jorge Bartóz Luchillo planteaba en el Congreso de Sobie, él decía en la UNAM, los muchachos que van a la UNAM no son los más pobres ni los de condiciones generales. No sé qué es más en los Estados, pero creo que la mayoría de la gente se compone. Y si uno quiere debatir es debatir en torno a las políticas institucionales, además de la discusión, los efectos que tiene, no pasa nada, de la desigualdad y la desigualdad. Yo creo que la mayoría de los más importantes en el que es el otro día. Y luego me felicito a la Policía. Gracias, Angélica. Muy buen día, Presidenta del Comienzo. Acabamos con el mérito, como nos hablaba Angélica. No, por mérito. No, a ver, está Flavio, luego veo a... De cuatro mundos. Romualdo. Romualdo y Miguel Ángel Vélez. Ay, perdón, Nelly. Es que nos dan tareas. Oye, yo creo que con esos cuatro y... Ok, vamos a tomar esos cuatro, ¿no? Y luego los colegas... Sí, ya va. Bueno, los solicitos de entrar por la iniciativa, yo creo que se nominan que lo hayan logrado y lo vamos a abrir. Por supuesto, comparto la idea de que la sociedad tiene una serie de creencias, y en esta serie de creencias, recompensa y trastinación. Y recompensa y trastinación en función de aquella que pensamos que es que llevamos desde cualquier tipo de familiar, institucional, escolar, educativo, que estamos en algún modo recompensando, premiados, trastinando o no, cierto tipo de comportamiento, en función de cierto tipo de asignaciones se logra el informe. El punto es que me parece que el método, así como los van a expresar, premia no el esfuerzo personal. Si imaginan las condiciones de existencia del sujeto, que no son iguales. Si hubiese un piso común, un sistema de igualdad ante la ley que le hacemos en ello, tenemos con respecto a la necesidad. Bueno, entonces, hubiese que esta categoría, operacional, es decir, puede aplicarse la noción de mérito a partir de un piso común. Pero mientras no sea así, lo único que se ha acortado, reconociendo que el miento, son las condiciones de existencia del sujeto, y no los esfuerzos personales. Entonces, por supuesto, desde esa lógica, desde esas creencias, se han generado sistemas de exclusión de la inclusión, cretero, que recompensan y opacidad, no el esfuerzo personal y colectivo, del sujeto individual o del sujeto colectivo, sino las condiciones de existencia del sujeto. Y en países como no, las condiciones de existencia del sujeto son altamente necesarias. Se le va muchísimo bien a las personas. Hay dos minutos que hacer, para no reproducir este tipo de efectos, entre las escuelas y las instituciones sociales. Gracias, Mario. Qué premio el mérito, ¿no? Romualdo. A mí me gustaría preguntar esta pregunta que se hacía más que queremos igualdad de que. Y él se respondía, pues no, queremos que todos sean iguales. Y establecía la diferencia entre igualdad y equidad. Yo creo que ninguno de nosotros, la mayor parte, no pretendemos que todos seamos iguales en todo, más las diferencias. Lo que queremos eliminar son las desigualdades de origen, porque esto crea iniquidad. Si queremos darles oportunidad a todos, entonces creo que tiene lo que da la meta. Y el mérito lo podemos regular socialmente. Y quiero poner un ejemplo. En las universidades, todas, también con la institución de la UACM, todas tenemos una carrera académica que está regulada. ¿En función de qué? Pues en función de cumplir tal, 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 entonces pasas a otra. Cumples tal y tal y pasas a otra. Es decir, es una meritocracia regulada socialmente. No es una meritocracia producto de la salud, producto de la decisión arbitraria, sino que podemos nosotros establecer reglas a las cuales nos sometemos voluntariamente. El ESLIA es meritocrático, pues yo no lo he cantido. ¿Debiera existir el ESLIA? Esa es otra pregunta. Pero yo creo que nosotros tenemos los mecanismos socialmente abordados para establecer diferencias en la democracia bajo el supuesto de que no pretendemos ser iguales. Eso es cierto. Ok. Mérito socialmente regulado, mérito socialmente construido, es objetivo no digno. No, 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 nada más para mí. No, el problema... No se, no se... El problema es cómo se ha intentado objetivizar. Bueno, ahí está Miguel Ángel. ¿Usted me pregunta? Me parece que fue una muy buena iniciativa este panel, principalmente porque el tema me parece como muy provocador. Entonces, en este contexto de la provocación para la discusión, sobre la provocación, a mí me parece que lo que no sea bajo la noticia, plantearles la posibilidad de beneficiar una reflexión. Es esta separación que hay entre el ámbito de lo público y de lo privado. Porque me parece que el lector es muy claro en el ámbito de la elección privada, o sea, una elección de mercado, por decir, no en el ámbito de lo privado. Porque, un poco lo que me preguntaba en el ámbito de la elección, es que el medio blanco es que si está bien que se le entreguen una cantidad de recursos a cualquier profesor cantante, alguien pague un boleto de cinco mil pesos, por mucho cierto, y le parezca un precio justo, mientras que, imagino que para la mayoría, cinco mil pesos se daba un precio detenido para una clase de un ámbito de educación superior. Pero es difícil de acuerdo a los valores, a lo que les gusta valorar respecto a la utilidad, a su pasión, o que se aclaró si miran cambios. Ahí hay una valoración individual y el mérito está como más fácil de entender. Pero, en la espera de lo público, como es lo educativo, hay otros fenómenos que hacen que este sistema les funcione. porque hay oportunismo, hay varios elementos que hacen que las personas no estén dispuestas a reconocer el mérito a través de un intercambio monetario. Por ejemplo, hay que ir a hacer trampa, hay una serie de cosas que complican y no nos queda más que la solución de la valoración pública, que sí es así, porque los valores de lo público se construyen a través de los medios que no se han hecho y no es y no puede ser individual por estas razones. entonces, también, aparte de plantear la diferencia entre las esferas o los ámbitos de producción del mérito, me parece también que esta institución tiene que llevar a que también son dos cosas que una persona ingrese, por ejemplo, a la educación superior, ahí tendríamos que cuestionar si debería tiene que ser a través del mérito o cualquiera que lo quiera hacer debería recibir educación superior, no lo estaría por esa posición, pero no sé, ahí me parece difícil pensar en una profesión, pero sí en el ejercicio de una profesión pública, es decir, cuando alguien decide ser médico, ingeniero, o profesor, a través de si hay un sistema que tiene que demostrar un peso mínimo de capacidad, pero eso no quiere decir que cualquier quien quiere estudiar pedagogía o ciencias de la construcción o ciencias de la salud, pues no puede hacerlo de su empresa, son dos cosas, por lo mismo de los grupos públicos y los privados, alguien que va a entrar en un mercado laboral a un servicio de jefe o a un servicio que tiene impacto social, se va a empezar si ahí sí a tener que hacer para decir si llevan bien comienzas que cuando tratamos de brindar un bien público que es por su naturaleza que es difícil de valorar de que el problema en todo el mercado, pues a las países no había que cambiar de medios sino la búsqueda de garantizar que cualquiera lo requiera como la salud o así la educación o la educación. Pero bueno, ya estoy tratando mucho. Gracias, Miguel Ángel. ¿Cómo se distribuyen recursos públicos escasos? Ahora, Eri. Yo más bien te doy voz a los que nos siguen por redes sociales y a las preguntas. Bueno, Marisa Mio dice, ¿para qué sirvió al país y al sistema educativo toda la meritocracia que convirtió la SEP y el IBE? Y Pedro Vargas Peña dice, la meritocracia debería haber quedado renovazada, sin embargo, es uno de los aspectos más adjudantes de las políticas laborales actuales en el ámbito público. Es mérito el ser amigo, conocido, amante, padre y el IBE. Esas son las preguntas, comentarios de redes sociales. Pues bueno, esta tiene una preguntación. A ver, ahora vamos a dar la palabra a... Pasamos. Roberto, después Emilio. Sí, pues vamos como quiera. Sí. como así. No, No. No. Voy a la primera pregunta. ¿A quién corresponde cambiar el estado de cosas? Le corresponde al estado. Solo el estado puede cambiar el régimen de justicia social, el régimen de seguridad social. ¿Cómo tiene que hacerlo? Tiene que optar. El estado puede optar entre hacer cosas grandes o chiquitas. El estado puede optar entre hacer una refinería o una gran universidad. el estado puede optar entre hacer algo como ciudad universitaria, el politécnico, el CIMPESTAB, la normal superior, las universidades de los estados o hacer lo que está haciendo. Lo que no debería hacer es lo que está haciendo, venderlo como la solución a ese problema de distribución de recursos escasos. También el estado puede optar entre hacer, lo voy a decir entre comillas, lo que le da su gana o hacer lo que la gente le está pidiendo que haga. Los estudiantes hace mucho tiempo están diciendo queremos universidades de muy buena calidad. ¿Cómo lo dicen? Pues se forman casi 300 mil estudiantes en la fila para ingresar a la UNAM. No solo porque es gratuita, aunque también porque es gratuito. Entonces, si se le hicieran caso a la gente, si le hicieran caso a las preferencias de las personas expresadas con sus comportamientos, tendríamos una realidad. Si en lugar de hacer cosas pequeñitas, simbólicas, voy a cambiar la meritocracia por el sorteo y hago una cosa pequeñita, así no va a funcionar. Así es mi opinión. Sí, yo quería decir que es muy interesante que el concepto de meritocracia nace en 1958 con el sociólogo británico Michael Young y es porque estaba escribiendo una sátira sobre la sociedad británica. Entonces, creo que ese dato es interesante en términos de lo que significa y de dónde parte. Yo sí quiero decir algo que puede ser polémico y bueno, de eso se trata. Pero a mí sí me parece de verdad peligroso mandar el mensaje hoy en México, en este México de 2019, de decir que la meritocracia, que el mérito debería extinguirse y que el mérito no sirve. yo creo que cuando revisamos y por eso mi definición se basa no en talento porque además talento nos puede remitir hasta un debate bíblico, ¿no? A los que les dan talento y a los que no el libro de Job y a quién le tocó talento, qué bueno y al que no. Por eso me quiero alejar de talento y me voy más habilidad a algo que se puede construir, que se puede dar. Y entonces si revisamos hoy en día y si mandamos este mensaje, por supuesto que sí debe haber una recompensa para aquellos que se esfuerzan y para aquellos que adquieren esas habilidades y que se esfuerzan por esas habilidades. En una discusión más grande pues sí, debatamos si para allá queremos ir, si socialmente es lo único, si le metemos más cosas. Pero sí me parece que hoy si revisamos datos sobre varios datos, sobre movilidad social por ejemplo, si bien el problema del acceso de los desiles más bajos de ingreso a la educación superior es clarísimo en este país y ahí tendríamos que resolver y buscar medidas, tampoco puede mandarse el, ¿no? y caer en el otro lado donde lo que se dice es el echar echarle ganismo y de nada sirve porque ya todo está socialmente dado y nos vamos a una postura bastante, bastante funcionalista. Entonces yo creo que, y determinista además, yo creo que hay una parte donde juega la agencia de los sujetos donde también es importante decir hay que echarle ganas a la escuela, sí, hay que buscar formas de acceso profesionalmente, sí, también me parece que eso es importante y bueno, creo que ya va a ser la última ronda, ¿no? Entonces, yo me quedaría con otro debate también, hemos citado mucho a Marte hacer hoy, a mí me gusta la metáfora que plantea sobre los tres niños y una flauta cuando dice a quién le damos la flauta, al niño que hizo la flauta, al niño que sabe tocar la flauta o al niño que no tiene juguetes y no tiene nada con que entretenerse. Y es un debate interesante porque cuando yo planteo la pregunta en clase o en otros eventos la gente siempre se debate entre el que no tiene la flauta y el que la sabe tocar que es el tema finalmente del debate. Yo quisiera desvincular la idea de mérito y la idea de mérito gracias a la idea de desigualdad porque creo que estamos terminando hablando de desigualdad y no necesariamente de desigualdad. ¿Por qué estamos vinculando esta idea digamos de sistema social meritocrático con el de la desigualdad porque la desigualdad llegó y la desigualdad se asentó y entonces el mito meritocrático se cayó. es decir el mito meritocrático que surgió dice Alma en el 58 creo que el mito meritocrático digamos como sistema social ordenador pues ciertamente quizá viene de la posguerra digamos como de estas el mito fundado en que la educación eventualmente podía generar nuevas condiciones para el ascenso social y la gente podía ocupar mejores puestos mejores salarios mejorar sus condiciones y todos estaríamos en una muy buena situación en el mediano plano pero trabajos como el de Budón son muy claros que nos hablan de que la estructura de puestos especializados son limitados y por lo tanto la juxtaposición desde el de diplomas universitarios iba a terminar pues acabar con el mito de la meritocracia digamos este ascenso social dado por el privilegio del escolar entonces creo que cuando metemos el tema de la desigualdad es que entonces empezamos a hablar de este tipo de cosas que que no necesariamente insisto son el problema del mérito está la metáfora de la escalera cuando hablamos del mérito está la metáfora de la escalera y que no todos tenemos las mismas condiciones para ascender por la escalera y eso es algo que no veía este principio meritocrático fundado en la igualdad de oportunidades y la movilidad social no se veía la desigualdad con la claridad con la que estamos viviendo ahora de tal manera que hoy nos trae la necesidad de reflexionar meritocracia con desigualdad irremediablemente pero no siempre estuvieron me parece yo tengo un comentario muy breve que quisiera hacer que tiene que ver con la importancia de romper la inercia reproductora de los criterios de mérito yo creo que eso es absolutamente fundamental y la inercia reproductora creo que tiene que ver con criterios muy claramente visibles como son los intereses fundamentalmente de poder y socioeconómicos que se traducen en los criterios con los que se dice el mérito pero también hay una serie de criterios ocultos o menos visibles que tienen que ver fundamentalmente con la definición de la cultura con la manera de concebir la sociedad deseada las personas que deben funcionar en posiciones de poder económico y política en esa sociedad con eso está contando el movimiento cultural y el sesgado entonces la cosa es que para romper esas inercias reproductoras pues es necesario abrir los procesos de restricción de la definición de los criterios de América es algo solamente completo en las sociedades heterogenias pero creo que es algo más importante que es necesario yo diría que el problema de la medición del mérito es que ha sido monoculcal pensar que el examen de ingreso como bien lo decía Angélica es lo que refleja el mérito y esto creo que es un error yo creo que necesitamos una base plural diría Mariasen para poder hacer evaluaciones más comprensivas creo que hay es un punto de discusión y que creo que no se ha activado en términos de política pública segundo punto en esto que nos preguntan nuestros amigos en las redes si el mérito debería acabar si todo hay que pensar en ejemplos en contrafactual aquellas sociedades que viven en paz son más desiguales han adoptado esquemas de mérito punto es que se ha vuelto como bien dice Silvia lo contrario para lo que surgió el mérito empieza ya a taponear ciertos espacios de movilidad social eso es lo que está pasando en las sociedades que lo adoptaron en algún momento la pregunta es de méxico bueno cinco minutos yo creo que creo que el tema que nos reúne a todos es la cuestión de los mecanismos de ingreso perdón ahora sí creo que el tema que nos reúne a todos es la cuestión de los mecanismos de ingreso permanencia y promoción pero en realidad la universidad y también quizá a la cuestión docente porque estamos en el ámbito que estamos yo creo que al principio no había entendido bien a Roberto y después lo entendí mucho mejor me parece que claro al principio me pareció que Roberto estaba jugando como por mantener los exámenes tan como estaban entonces digo no creo que habría pero creo que podríamos plantearnos como soluciones para discutir a corto mediano largo plazo yo creo que una conclusión de corto y mediano plazo debería ser revisar el proceso de selección de ingreso a las universidades de México digamos de manera autónoma o como se pueda hacer de manera interna para no eliminarlo porque con la situación que tenemos hoy es imposible decirle a esos 800.000 chicos oigan no quieran entrar a la UNAM porque es la mejor o sea por lo menos la que tiene más prestigio o en ciertos ámbitos es la mejor ranqueada exacto entonces pero uno podría decir bueno ¿por qué no ponemos un sistema donde incorporemos si un examen pero revisemos el examen por favor a ver qué es lo que estamos midiendo con este examen es decir hagamos una evaluación del examen o sea qué es lo que queremos medir habilidades capacidades aprendizajes previos bueno revisemos este examen para ver si realmente estamos captando a los mejores pero además a los que no están tan preparados o no tienen tanto desarrollo incorporemoslos igual creemos algún tipo de cuotas que pueden ser éticos socioeconómicas pero démosle una oportunidad a esos chicos porque lo cierto es que en un día de examen no te alcanza para ver el talento de nadie la universidad es ese filtro no es la entrada esto lo digo porque como vengo de Uruguay en Uruguay hay universidad gratuita sin examen de entrada incluso para medicina y ahí entra el que quiera medicina puedo ir yo voy a medicina lo que pasa es que no voy a pasar el primer examen filtros hay pero el tema es dónde los pones y dónde son mejores para detectar a los que tienen talento no en un día con 120 preguntas sino quizá a lo largo de 1, 2, 3 años de exámenes repetidos ahí sí vas a decir los que se quedaron sí son y además tienes que darles ayuda por supuesto porque es filtrar y a la vez incluir la educación tiene una función que hoy por hoy no solo es hacia el mercado y no solo es igualadora sino también es política porque te puede pasar como Chile si hay una demanda por educación que tú no cobres el sistema se puede empezar a tambalear hoy en día digamos las demandas por educación pueden hacer tambalear a un sistema político latinoamericano entonces hay que tener ojito con ese problema aunque no nos guste hay que incluir aunque no nos gustara tendríamos que incluir porque la cosa se pone muy complicada roberto lo que va a cantar no me da entonces si lo de los maestros es completamente de seducción o haciendo lo que más justo se resuelva el problema creo que hay dos caminos uno es hacer una meritocracia más pura en el sentido de eliminar componentes que sean subjetivos o que no me estén permitiendo elegir a los mejores ese es un camino otro camino es multiplicar las vías de acceso si cualquier proceso de selección elige a los mejores y elige a los peores para descartarlos siempre es un juego entre ganadores y perdedores puedo tener una mejor manera de escoger a los 10 mil y desechar a los 280 mil pero voy a desechar 280 mil me parece que es una mejor alternativa abrir esa posibilidad para lo cual necesito crear instituciones no voy a decir equivalentes pero que sean un proceso ambicioso por Dios que sea algo así de que digamos durante ese sexenio se hizo esta otra gran institución que ahora está recibiendo 50 mil más no resolví el problema pero abrir las vías de acceso y eso es mejor creo que vamos a tener contactos en el salón pero les agradecemos mucho aquí sigamos en Twitter discutiendo estas cosas y posiblemente en alguna otra institución gracias a todos o en el siguiente conmigo o en el siguiente conmigo o en el siguiente conmigo gracias a todos conmigo pero ahora está en el siguiente conmigo en el siguiente no me hubiera gustado a mí me hubiera gustado tener una hora más gracias a todos conmigo gracias a todos para ir a la edición gracias a todos gracias a todos